United Airlines anunció que llegó a un acuerdo amistoso con el pasajero que fue sacado por la fuerza de un vuelo el pasado 9 de abril. Usted recorrará estas imágenes que estamos viendo en pantalla. Bueno, pues la compañía estadounidense no dio detalles sobre el arreglo o una cifra como compensación por la agresión. El doctor, de 69 años de edad, salió con la nariz rota, con una contusión cerebral y la pérdida de dos dientes. Además, la empresa se comprometió a reducir los vuelos sobrevendidos, que fue la causa por la que el médico se inconformó en primer lugar y no quiso bajar del avión. También ofreció hasta 10 mil dólares, el equivalente a 193 mil pesos, a los pasajeros que cedan voluntariamente su asiento cuando el avión esté lleno. ¿10 mil dólares por ceder el asiento? No sé quién sentar acá.